¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Sí. Solo. ¿Nada? ¿Pero ya he leído? No. ¿Has en qué va? No. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Si. Si. ¿Y igual que se le dice la que es aquí? No. ¿Se le dice? No. ¿No? ¿No? No. ¿Qué? ¿Qué? No. Sí. Sí. Pasen. C tim 잡as. No. No. Gracias. 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 Gracias.